Y mis amigos, si a toda esa belleza y talento le aumentamos o le decimos que también es muy buena por dentro, y amiga, mis amigos, ¿qué les puedo decir? Completa la talilla. Ay, Mauricio, feliz de estar aquí, feliz de verte, contenta de estar cerca del público una vez más, de tanta gente tan linda que viene a celebrar la música latina. Qué bonito que dices la música latina y no simplemente a un artista. Claro, es la música latina y son todos los géneros que venimos hoy orgullosos de todo nuestro trabajo, de todo el año, y tantos productores, compositores, músicos, arreglistas, cantantes, que estamos aquí emocionados de tener un reconocimiento y un momento nada más de pasarla bien juntos. ¿Cómo te sientes siendo una de las artistas, una de las estrellas más esperadas por el público, por la prensa y sobre todo por los admiradores? Se me sale el corazón, se me sale el corazón. Todavía no supero las maripositas del estómago, me pongo muy nerviosilla y me da mucha emoción porque eso te hace ser humana y no perderlo, ¿no? Como ahora que estamos sudando porque estamos nerviosos frente a ti. Sí, aquí tenemos este atardecer precioso enfrente de nuestros ojos y nada, empezar. Es tan difícil llegar a ti a veces. ¿Qué más te falta por llegar, mi amor? Nada. Por lograr. Bueno, estoy, ya sabes, ahora preparando el lanzamiento de lo que es el nuevo material de Thalía, que viene en español y viene en inglés, y muy contenta de todo lo que vamos a emprender este año. Mi lanzamiento de línea, de ropa, de hogar, de todo, con K-Mart, todo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Por qué no? El amor del público. Mira eso. ¿Qué más puedo pedir? Tali, 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 una pregunta. ¿Qué pasa por tu mente, ahora que eres de verdad una artista reconocida en todas partes, mi amor? No pasa nada, nada más pasa la idea de seguir persiguiendo mis sueños, seguir persiguiendo el amor de mi público, seguir siendo creativa y seguir siendo honesta y sincera y neta. Y es que queremos saber tanto de Thalía. Cien preguntas la haríamos, pero tiene que seguir por la alfombra. Mis amigos, un aplauso para Thalía. Thalía, se te quiere. Una de las estrellas más esperadas del momento. Thalía, mis amigos. Ahora regresamos con mucho más de la alfombra con mi compañera Luisa Fernanda.